Y ahora nos vamos para el municipio de San Gil, pues allí indemnizaron a diferentes familias víctimas del conflicto. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestro compañero Heriberto Mariscal. Heriberto, buenos días y adelante usted con todos los detalles de esta información. Hola, buenos días, pues este evento se llevó a cabo en el Centro de Convivencia del municipio de San Gil. Allí varios núcleos familiares hicieron presencia con el fin de que se les entregara las cartas de indemnización por ser ellos víctimas del conflicto armado en Colombia. El objetivo, hacer entrega de las cartas de indemnización a 19 víctimas del conflicto armado de Curití, Simacota, Onzaga y San Gil, que suman aproximadamente 260 millones de pesos. La indemnización no es otra cosa que la reparación administrativa, digamos que es el objetivo principal de la reparación integral y es una suma de dinero que se le entrega a la familia como parte, digamos, del reconocimiento del Estado de ese hecho victimizante que fueron objeto a raíz del conflicto armado interno. En San Gil se tienen registradas aproximadamente 1.200 víctimas, de las cuales la Unidad Nacional ha logrado reparar a 300, con una inversión económica cercana a los 700 millones de pesos. Sin embargo, el número que falta por indemnizar aún es significativo. Y pueden acercarse a los puntos de atención para poder terminar de hacer su documentación o actualizar cualquier novedad con el objeto de poder acceder a la indemnización en menos tiempo. En próximos días se espera que la Unidad Nacional para Víctimas, en convenio con las administraciones municipales de la provincia de Guanentá, inicien con unidades productivas y así apoyar a estas familias y desarrollar sus ideas de negocio. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanentá. Continúen compañeros con más información en Oriente Noticias 6 AM.